Amigos del canal, como os comenté la semana pasada y lo prometido deuda, hoy estoy aquí para ofreceros lo que es la segunda entrega del periódico El Mundo de la colección de los muñecos black series de Star Wars. En esta segunda entrega tenemos aquí a nuestro coleguita de latón R2-D2, C3PO. Esa correctora ahí. Tenemos aquí a C3PO y me gusta bastante. La verdad es una figura que no me esperaba yo que fuera de tal grado el detalle, incluso se le desmontara lo que es la cabeza, el pecho y una pierna. Lo que sería una espinillera de la pierna, pero vamos, es impresionante. Yo me pensaba que simplemente sería el muñeco. No había visto nunca este muñeco de black series, no lo había visto en ningún sitio. Y en cuanto lo he visto, me ha encantado. Es una delicia de muñeco. Es una delicia de muñeco, no lo voy a sacar porque esto vale más así que fuera. Pero como os comento, lleva el robotito con sus cachivaches por dentro, sus cables, sus alambres, sus hierros. Y luego aquí tiene la cabeza, el pecho y la espinillita, la piernecita. Son todas las piezas que se le van poniendo y lo dejaría así como montado o como estropeado. Estos son secuencias de la película, una de las secuencias de la película donde el robot está totalmente destruido y lo reconstruye. Es un pasote, como os comenté la semana pasada, que vino Yoda, para mi gusto, no caí en la cuenta de que al ser Yoda era más pequeño, pero para que veáis, si se puede apreciar en el vídeo, de alguna de las maneras, el tamaño que tiene uno y el tamaño que tiene otro, pues viene siendo... ¿Qué le saca medio cuerpo? Pues que Yoda es como el C3PO será uno o dos veces Yoda. Entonces sí que es una colección Black Series de 3, 3 cuartos de pulgada. No es la que yo colecciono que es de 6 pulgadas, que es más grande, pero el lujo de detalle es el mismo puesto que son las mismas piezas pero más pequeñas. Entonces, como os comenté, el precio ha variado, como dije, saldría Yoda a 5,99. Como podéis ver aquí, C3PO ya no vale 5,99, ya vale 9,99. Y hemos visto que las siguientes hasta la última ya se va a quedar en 12,99. Como yo me imaginaba, las siguientes entregas ya no van a valer ni siquiera 9,99, van a valer 12,99. Que es un dinero que por estos muñecos, 12 euros, cuando los puedes encontrar a las tiendas en 15, 15 euritos, pues no es un ahorro. El ahorro viene con estas figuras, con esta figura y creo que la siguiente figura, que es la primera grande, es Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi y Rey y BB8, porque son figuras de 6 pulgadas que valen 35 euros y van a venir al precio de 12. Como estaban en el Carrefour ahora, tan rebajadas. Como estaban cuando estaban rebajadas en el Carrefour, sí. Pero bueno, van a venir a ese precio y ese precio, ahí es donde realmente hay un ahorro en esta colección, si no, porque por ahorrarme 2 euros y esperarme una semana para comprármelo... Pero es que no lo encuentras, eh. Teniendo el dinero vas y los buscas, si tienes suerte y los encuentras. Lo que pasa es que precisamente esta colección y estos muñecos que están sacando en esta colección, estos 20 muñecos... Bueno, 20, 18, sin contar los dos grandes. Son precisamente los que no están en ningún sitio. Tú vas y encuentras Black Series de estos, pero no están ni Yoda, ni este, ni el Darth Vader, ni el... O sea, los importantes no están. Están como... Los personajes secundarios puedes encontrar todos. Pero los personajes principales, como todos comprenderán, pues esos son los primeros que son los que se arrasan cuando uno va a comprarse una figura, pues no se va a comprar a lo mejor... El personaje que sale 10 minutos de la película, podiendo poder tener el héroe, que es el que sale durante las 2 horas. Pero bueno, yo para mi gusto y sabiendo cómo funciona esto de Star Wars, el personaje secundario que menos salga en la saga, es uno de los personajes más importantes. O sea, sale un segundo y ya tiene su figura, pues entonces, si la han hecho su figura hay que tenerla, porque la hacen para que el que es coleccionista la tenga. Bueno, la semana que viene, la tercera entrega es Darth Vader. Bueno, si es como yo me imagino, es un Darth Vader, que en el tamaño es el mismo tamaño que será este C-3PO. Pero se le quita el casco y debajo lleva la cara de Darth Vader con sus marcas de guerra, sin pelo, con las cicatrices. Es un muñeco impresionante. Yo he podido ver vídeos de lo que es el Black Series de 6 pulgadas. Y supongo yo que debe ser lo mismo, pero en la 3-3 cuartos. Y son una réplica exacta, son impresionantes. Al lujo de detalle que tiene, el robot este es impresionante. Estoy loco de ganas por abrirlo. Me muero de ganas de coger un cuchillo, un cuchillo, una sierra, una catana. Le he hecho las tripas al suelo, le he hecho con las tripas al suelo y lo monto. Lo cojo aquí y lo grito y lo grito y lo grito. Me gusta, me lo monto, lo monto. Pero no puedo, no puedo. Me reconcome para adentro el ansia viva, me reconcome de pensar. ¿Cómo lo voy a romper? Es imposible. Son piezas ya de coleccionista. Esto encontrarlo es súper difícil. Es súper difícil. De hecho, si un día llevo 10 euros en el bolsillo y paso por una tienda y veo por ejemplo uno de estos dos muñecos, por más barato de lo que me ha costado en el periódico, me lo compraría y todo. Porque es que esto en un tiempo van a ser piezas de coleccionista. Ni siquiera van a salir de su caja. Van a estar expuestas en el pequeño museo que pienso montar en mi casa con el paso de los años. Esto será un pequeño museo, como todos sabéis, dedicado a Star Wars y Dragon Ball. Ahora no voy a cobrar entrada porque venga la gente a verlo. Todo el que quiera venir y conocer mi colección puede venir y conocerla. Tengo inconveniente a todo el que le guste o quiera empezar en su colección y me conozca. Y quiera asesorarse un poquito sobre, por ejemplo, con qué puedo empezar. Por ejemplo, ¿me gusta o qué me recomiendas para empezar? Yo te puedo hacer unas recomendaciones para que, por ejemplo, tu primera figura en tu colección sea un espectáculo en tu casa. Que cualquiera que vaya, cuando entre, flipe. Porque se trata de eso, señores. Que tú tienes tus cosas que a ti te gustan y cuando vengan, pues las enseñes. Que para eso nos gastamos el dinerico, las perrillas en estas cosillas. Y es para enseñarlas más que nada y por tener tu buena colección de cosas que te gustan. Bueno, señores, la semana que viene les traeremos el vídeo de la entrega 3 y así hasta completar esta entrega. Y aparte, como ustedes saben, seguiremos subiendo más vídeos de Dragon Ball y cositas. Incluso, a lo mejor, algún gameplay de los nuevos mapas de Battlefront. Battlefront. ¿Battle qué? ¿Qué, Moni? Es Battlefield, ¿no? Es Battlefield 1, ese de la Primera Guerra Mundial, vamos. A pegar francazos ahí con una caña. Porque no son ni escopetas. Es una caña con una bala dentro y una mecha por loco. Una mecha. Le pega fuego a la mecha. Dispara la bala y le pega al tío y lo mata. Hago la Primera Guerra Mundial. Bueno, comentaros. Muchas gracias a todos por seguirnos en el canal. No nos dejéis. Que cada vez que veo que se me ha ido un seguidor es como una puñalada en el corazón. Me duele en el interior. Me duele muchos días. Durante muchos días estoy. ¿Por qué? ¿Quién habrá sido? ¿Por qué se habrá ido? Y comentaros. La base de los concursos. A ver. Yo no sé quiénes son mis suscriptores. Yo tengo 29 suscriptores. De los cuales sí que se te salen porque lo tienen reflejado y otros no. Algunos salen y la mayoría no. Entonces, yo cuando... Si quiero hacer un sorteo de una figura para yo saber que tú estás suscrito en mi canal... Tiene que salir reflejado. Si yo, por ejemplo, pido... No pido... Por ejemplo, ¿de qué queréis que sea la figura? ¿De Dragon Ball o de Star Wars? No lo pido, básicamente, por orientarme de qué queréis que sea la figura. O sea, lo digo... Porque... Se me ha ido. Pues vuelve. No vuelve, no vuelve. No hay... Beso al futuro no hay aquí. Queremos que digáis... Al que le guste Dragon Ball, Dragon Ball. Y al que le guste Star Wars, Star Wars. Y de lo que diga más la gente... Se sorteará. Pero también porque a través de los mensajes, que es lo que se me ha ido, que tengo una cabecita yo. Mañana... Mañana, señoras, señores, mañana... Mañana es mi último día de trabajo. Mañana a las dos de la tarde acabo y tengo vacaciones. Y estoy loco. Estoy tengo la cabeza ya en las Maldivas, por lo menos. O sea, no las tengo aquí. Las tengo ya allí. Y no me voy a ningún sitio, pero no da igual. Bueno, seguimos. Eso es lo que yo... Van a saber yo quiénes son mis seguidores. Quién me comentan los vídeos. Lo que os parece. Lo que no os parece. Y todo eso. Y que yo quiero hacer estos sorteos... Aparte de para tener seguidores. Porque yo el canal lo tengo para subir las cositas que me voy comprando. Y me gusta enseñarlo, puesto que he visto que hay mucha gente que se dedica a lo mismo que yo. A comprarse cositas y subirlas. Y tienen muchísimos seguidores. Y no sé. Dejar vuestras opiniones. Cómo os gustaría que abordáramos los temas. Con más humor, con menos humor. Con más sarcasmo, con menos... No sé. Dar vuestras opiniones. Qué gratis. Los políticos nos van a escuchar. Los youtubers nos escuchan. Tú a cualquier youtuber que sigas le manda un mensaje. Yo creo que te contesta. Bueno, yo le mandé a Fernanfloo y no me dijo nada. Es un marranete. Pero bueno, en fin. Que yo sí que os voy a contestar. Yo suelo mirar todos los vídeos. Suelo mirar todos los días. Y a mí me gusta. Y para dejarlo ya, el término un poco claro. Darle like. Al que no estéis suscritos. Suscribiros. Gracias. Mil gracias por suscribiros. Y como siempre os digo. Comentar los vídeos. Comentar. Dejar vuestras impresiones. Aunque sea para decir... Vaya mierda. Vaya mierda de vídeo. Da igual. Aunque sea para eso. Pero hacerlo. Dejarlo. Los likes. Importante darme un like. Son gratis. No cuestan nada. O sea... Yo seguramente... Tú tienes un vídeo. Te conozco y me dices... Mira qué vídeo subió. Entra y véelo. Entro, lo veo y te doy un like. Porque no me cuesta nada. Pues ya que he entrado a ver tu vídeo. Pues te doy un like. Gracias a todos los que entréis a mis vídeos. Y me deis like. Porque a mí me pone tan contento. Ver que a la gente le gustan mis vídeos. Aunque no gusten, ¿no? Pero bueno. Le dais like. Sé que en los últimos vídeos 10 personas casi. O 9 personas. Sale interesante darle un like. Y ya no son 4 likes. 5 likes. Ya son 9. Poco a poco. También he visto que hay gente que tiene 200.000 seguidores. En un vídeo lo han visto 200.000 personas. Y le han dado 200 likes. La proporción de likes suele ser aberrante. Siempre hay poquísimos likes. Aunque los vídeos sean muy buenos. Si no os crees Fernanfloo. El Rubius. Un tipo de gente de estas. Normalmente gente con 10.000 personas. Ve en el vídeo 10.000 personas. Le dan 200 likes. A lo que vamos. La pena. El pulgar. No. No le mola mover el pulgar. No. No hay like. No. Bueno. Pues con esto me despido. Hasta luego. Os quiero. Adiós. 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 Adiós.